qué porque pues acaso ellos necesitan cualquier cosa tú me entiendes que yo vea que yo le enseñe de la situación que está para que yo entonces procedan no entiendes y vean pero pero por tu bien oíste hoy en esto es por tu bien yo necesito que tú hagas de tu parte haga de tu parte de que tú vas a ir bien tranquilo todo el tiempo con todo el mundo tú me entiendes yo tengo un mes que llegué aquí si no yo yo tengo 18 años ya y ya tú sabes que no vuelva tú crees no ya yo vengo para acá ya quedan ya 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 no me quedé este año ya ya yo nada más duró un año y vengo para callar una sugerencia de este hasta que yo no confunden con mis hermanos yo te voy a decir algo a ti te voy a decir algo a ti ya sé que no importa oye hoy o yo no importa hasta tú misma sola está tú sola no es uno que hermano julia está de acuerdo que sé que si tú está de acuerdo y entonces entonces pues ya eso lo mejor y lo demás si no está de acuerdo que se vaya para el carajo que lo evoco lo que hay boca y viene está para él para que no esté de la manera que está claro que sí es que ningún es que no es ni siquiera un animal es que no ni siquiera un animal se merece estas condiciones después ya me lo contaron y yo vine a ver y confirmar ahí y eso no se lo puede porque todo sí pero tú sabes pues su libertad porque quiere estar afuera con reconozcan eso que no es fácil pero vamos a hacer lo esfuerzo vamos a ver que va está bien donde iba a estar y va a estar bien donde va a estar bien y va a estar viendo va a estar viendo cara diferente y va a estar tranquilo ahí lo vamos a medicar y todo tú me entiendes claro pues si en esto yo yo nada más va a durar un año allá y yo vuelvo para acá si mismo yo voy a tener que ir porque tengo miedo si igual ya para dejarlo en un buen puesto y entonces vení entonces para tu mente ya quedarme aquí ellos que vengan con esa pieza sumada de encontrar claro que sí pues está bien ya tú sabes yo vengo yo vengo a visitar te entidad de yo ínmelo